Adrián Huerta Leal renunció a su cargo como presidente de la Coparmex en Michoacán para buscar la candidatura a la gobernatura del Estado por el Partido Revolucionario Institucional. Hoy he tomado la decisión de renunciar a mi cargo debido a las circunstancias político-electorales que vivirá nuestro querido Estado. Buscaré la manera de ayudar y dirigir el destino de nuestro querido Estado de Michoacán. Tras descartar ser el candidato del comisionado Alfredo Castillo Cervantes u obedecer a intereses de grupos, el empresario dijo que su determinación se debe a que se siente seguro de contar con todos los requerimientos de la convocatoria del PRI para la selección y postulación del abanderado PRIista a la Administración Estatal. Voy a buscar la candidatura a la gobernatura a petición de varios grupos de la sociedad civil, de comerciantes y de empresarios y voy a aprovechar la apertura que ayer mostró nuevamente el Partido Revolucionario Institucional. Están solicitando que quieren gente intachable, honorable, que se conozca toda su familia, su procedencia y con amor por Michoacán. En rueda de prensa, Adrián Huerta dijo que seguirá luchando como lo ha hecho desde hace 30 años, desde diferentes trincheras, por lograr un Michoacán con un gobierno transparente. Seguiré luchando por la reconciliación y por un Michoacán más seguro, ordenado, con más fuentes de empleo, combatiendo la pobreza y la desigualdad. Un Estado que genere recursos y reparta sus frutos entre todos los michoacanos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.